Empezamos esta semana del ambiente y tenemos la visita del presidente de APRA, Juan Bautista Filgueira Rizzo, que la verdad es una alegría empezar esta semana del ambiente junto a la autoridad máxima de la Agencia de Protección Ambiental. Buen día Juan, ¿cómo estás? Buen día Pablo, buen día, ¿cómo andan? La verdad que muy bien y te trajimos al estudio y bienvenidos, como dijiste vos, a nuestra casa, porque empezar hablando de medio ambiente tenemos que hablar con una ciudad que está buscando siempre objetivos ambientales, que ha apostado a ser una de las primeras ciudades verdes en Latinoamérica, porque en la Argentina creo que si no está entre las dos primeras le pegan el palo, pero la verdad que Buenos Aires tiene buenas noticias ambientales. De hecho, hace unos días hablábamos de cómo han sido reconocidos a nivel cambio climático, cómo han trabajado. Contame, ¿cómo empieza a pensar esta ciudad de Buenos Aires, esta ciudad verde, y cómo empiezan a delinear objetivos dentro de la Agencia de Protección Ambiental? Bueno, Pablo, te cuento. A ver, en la ciudad de Buenos Aires se viene trabajando una política de cambio climático ya desde hace algunos años, desde la época en que Mauricio Macri era alcalde, era jefe de gobierno de la ciudad de Buenos Aires, y sobre todo entendiendo, o sea, teniendo una mirada de cómo el cambio climático afecta a las megaciudades, se trabajó en un plan estratégico donde lo primero que se hizo fue tratar de entender cuáles eran las emisiones que estaba generando la ciudad de Buenos Aires en términos de transporte, de residuos y de energía en general, y cómo esas emisiones afectaban a la gente y además afectaban al cambio climático. Entonces, se hizo un inventario que midió exactamente cuánto generaba cada una de las áreas y a partir de ahí se realizó un plan de acción para que la ciudad trabaje sobre dos ejes fundamentales. El primero es mitigar. Tenemos que tratar de contaminar menos. ¿Por qué? Porque el planeta está, la verdad, que enfrentando desafíos gigantes, sobre todo relacionados con cambio climático, entonces tenemos que reducir todo lo que estamos contaminando, y las ciudades, como la ciudad de Buenos Aires, que somos megaciudades, necesitamos reducir la cantidad de contaminación. Pero el segundo plan tiene que ver con la adaptación. Adaptación al cambio climático significa que tenemos que prepararnos para recibir los efectos de cambio climático que va a recibir la ciudad. Por ejemplo, estos son temas de olas de calor, inundaciones, algún tipo de enfermedades que producto del cambio climático se puedan expandir y demás. Nosotros tenemos que tener un plan estratégico que nos prepare para adaptarnos a este tipo de situaciones. Entonces, la ciudad viene trabajando muy fuerte en estas líneas y de estas dos líneas estratégicas se desprenden un montón de programas o de proyectos que impactan en la mitigación y en la adaptación al cambio climático. Vos recién hablabas de desafíos y me parece que lo hablamos todos los días, uno de los grandes desafíos son los plásticos. La verdad que hoy el mundo está reviendo políticas a nivel plástico y la ciudad ha tomado algunas determinaciones. De hecho, hoy está prohibido los sorbetes. Correcto. Esto globalmente tiene que ver con una problemática que estamos viviendo muy muy importante, que tiene que ver con que hay una advertencia de Naciones Unidas que dice que en el 2050 va a haber más plástico que peces en los océanos. Ese es un dato completamente alarmante. Hay un montón de estudios y un montón de información, incluso fotografías que se pueden observar de plásticos en los océanos. Y en el océano Pacífico se puede observar, por ejemplo, una isla de plástico del tamaño de la provincia de Buenos Aires que está flotando. Este plástico se convierte con el tiempo en microplásticos y los peces lo terminan consumiendo y después nosotros consumimos esos mismos peces. Es un problema de una magnitud muy grande. Entonces las ciudades, las megaciudades como la ciudad de Buenos Aires, trabajan muy fuerte en reducir los plásticos de un solo uso. En la ciudad de Buenos Aires hace dos años se prohibió el uso de bolsas plásticas para el transporte de mercaderías en supermercados y permercados de autoservicios. Esto fue muy importante porque se gastaban en la ciudad de Buenos Aires solamente 500 millones de bolsas plásticas que se utilizaban un minuto y que después tardaban entre 200 y 300 años en biodegradarse. Esa fue la primera medida grande que tomamos en relación a plásticos de un solo uso. Y hace dos semanas implementamos la medida de sorbetes que es que en la ciudad de Buenos Aires ya no se van a poder utilizar los sorbetes en bares, restaurantes, en shoppings y demás. Que eran los sorbetes plásticos que también generan una contaminación muy grande ya no van a estar a disposición de la gente porque creemos que contaminan mucho, que generan un impacto muy grande y que podemos evitar usarlos. Ese impacto grande, esa generación de plásticos, nosotros que trabajamos todos los días la entendemos. Pero te pregunto, ¿cómo la toma la gente en la calle o Doña Rosa como se dice, en el día a día? Porque también implementar y regular una política de esta magnitud también debe tener algún enfrentamiento, ¿no? Siempre genera cierto desafío el cambio cultural en este tipo de políticas, pero en el caso de los sorbetes la verdad que el impacto ha sido muy positivo. La gran mayoría de la gente en las encuestas estaban a favor de la medida. A muchos les sirvió para tomar conciencia de que estábamos usando algo que generaba una contaminación muy grande y que podíamos no usarlo y la verdad que no nos cambia nada en general en nuestra vida. Y sobre todo lo más importante es que los que nos han empujado a tomar este tipo de medidas son los jóvenes. Los jóvenes vienen insistiendo fuertemente que la ciudad de Buenos Aires y a nivel nacional y a nivel internacional se tomen políticas más fuertes en relación a este tipo de cuestiones, sobre todo porque están muy preocupados con el tipo de planeta que les vamos a dejar y con cómo va a ser su futuro. Entonces los jóvenes nos demandan este tipo de políticas y la verdad que se terminan adaptando muy fácilmente y son muy bien aceptadas. Cuando vos hablás de políticas, yo creo que en materia de políticas siempre donde hay que ahondar y hay que trabajar mucho es en materia de residuos porque acá estábamos hablando de residuos plásticos, podemos hablar también de pilas, podemos hablar de aceite vegetal usado. ¿Cómo empezaron a trabajar ustedes o a delinear política pública desde la agencia para mejorar no solo en plástico sino también en el tema pilas y en el tema aceite vegetal usado? Bueno, en el caso de pilas puntualmente tenemos una experiencia muy interesante porque implementamos por primera vez a nivel nacional una ley de responsabilidad extendida al productor. Esto para el que no por ahí está familiarizado con este concepto significa que hasta ahora las empresas que vendían pilas se hacían cargo de producir las pilas, venderlas y nada más. La venta de esa pila y ese pasivo ambiental cuando uno termina de usar la pila que no sabe qué hacer, eso se convierte en un pasivo ambiental y muchas veces el responsable de ese pasivo ambiental que es la pila que genera mucho costo tratarla o enterrarla de modo adecuado era el Estado. Nosotros lo que hicimos con esta ley de responsabilidad extendida es transferirle la responsabilidad al mismo productor. Entonces el productor piensa en el producto, en el diseño, en venderlo, pero después tiene que pensar en qué sucede con la pila una vez que la gente la utilizó. En la ciudad de Buenos Aires ya hay funcionando cuatro puntos verdes móviles que recorren toda la ciudad donde se pueden disponer las pilas adecuadamente. Esto es parte de la etapa piloto que se empezó a implementar este año, pero dentro de muy poco, en el próximo mes, los productores de pilas van a instalar más de 60 puntos en la ciudad donde la gente va a poder disponer las pilas y se le va a dar el tratamiento adecuado para que no contaminen la tierra y para que no contaminen el agua y el aire. Claro. Juan, Claudia Villanueva te habla. Te quería hacer una consulta respecto a esto, porque el tema de las pilas es un tema que ya tiene muchos años, o sea, hace por lo menos 30 que vengo a escuchar escuchando la problemática de las pilas y un montón de iniciativas a nivel local que se hacen no solo en la ciudad, en muchas ciudades del mundo, en municipios pequeños también. Te escuchaba y se me planteaban ya dos interrogantes. Uno, transferirle la responsabilidad al productor me parece fabuloso. ¿Cómo resuelvo el salto que se me plantea cuando la pila es importada? Está, digamos, eso ya está pensado. Nosotros lo que planteamos en la ciudad de Buenos Aires es que los productores que venden pilas en la ciudad de Buenos Aires estén registrados dentro de la... O sea, los comercializadores. Exactamente, los comercializadores. En realidad lo que tienen las pilas es que dos empresas nuclean la gran mayoría cantidad de ventas dentro de la ciudad de Buenos Aires. Y esos productores, en función de la cantidad de pilas que venden dentro de la ciudad de Buenos Aires, se les va poniendo tasas de reciclado. Donde al principio se arranca con una tasa baja, pero después progresivamente cada seis meses va subiendo la tasa. Y esto nos medimos en relación a cuál es la tasa de recupero ideal de pilas dentro de una ciudad. Y lo primero, por supuesto, es hacer que las empresas se comprometan, que empiecen a recolectarlas, que las traten adecuadamente. Pero lo segundo, el gran desafío, es que vaya subiendo progresivamente la cantidad de pilas tratadas en función de las que venden. O sea, tendríamos dos cabezas responsables, los propiamente productores locales, que creo que no debe haber muchos, pero puede ser que haya. Y lo otro responsable es el importador o el comercializador, sería, para este caso. Sí, exactamente. Está bien. Y la segunda incógnita que se me propone es, en estos puntos en donde la ciudadanía puede ir y llevar sus pilas, que la verdad que, dígame, publiciten bien donde es porque estoy desesperada. Yo junto botellas y botellas de plástico con pilas, así que, y no sabría qué hacer ya con ellas. ¿Cuál sería luego la trazabilidad de esto? ¿Cuál sería el tratamiento posterior? Sí, a ver. ¿Se hace acá en la Argentina? ¿Se hace en la Ciudad de Buenos Aires? ¿Quiénes son los tratadores? Nosotros en la Ciudad de Buenos Aires tuvimos una experiencia, cuando asumimos en la agencia, y es que hay un caso conocido que es que desde hace muchos años había un lote de pilas que la Ciudad de Buenos Aires había recolectado, pero que no se le había dado el tratamiento que correspondía porque no se pudieron llevar o a un relleno de seguridad donde se les dé el tratamiento adecuado, o exportar, o tener una planta que las trate. Dentro de la ley lo que se establece es que las empresas, la cámara de pilas, lo que tiene que hacer específicamente en estos casos, puede exportarlas para que en el exterior se les dé el tratamiento adecuado, o mandarlas a un relleno de seguridad, donde en un relleno de seguridad se garantice que la pila se entierra y no provoca contaminación. O mismo tener algún sistema de tratamiento que esté evaluado. Hasta ahora nosotros hemos comprobado que el sistema de exportación funciona bien, lo hicimos hace tres años, funcionó muy bien, y eso fue lo que nos permitió sentarnos a hablar con la cámara de pilas y poner en la mesa que no había excusa para darle el tratamiento adecuado. En este momento están en el proceso de juntarse las pilas, y posteriormente el siguiente paso es que ellos decidan si la envían a un relleno de seguridad o si la exportan para dársele tratamiento afuera. Y la verdad que una linda temperatura para festejar la Semana del Ambiente junto al presidente de la Agencia de Protección Ambiental, Juan Bautista Filgueira Rizzo. Y estábamos acá en el estudio, en el corte, consultándole algunas cosas que se vienen en materia ambiental, otras que teníamos dudas, pero bueno, vamos a cerrar la nota y vamos a ir un poco a, yo creo que a lo más lindo del ambiente, esos paseos verdes, esos paseos que nos dan aire puro para respirar, y quería, Juan, que me cuentes un poco cómo están trabajando con el Paseo Ambiental del Sur y la Reserva Ecológica Lago Lugano. Bueno, a ver, te cuento. El Paseo Ambiental del Sur es un paseo que existe hoy en Villa Lugano, en el parque indoamericano. Es un paseo sustentable donde los vecinos de la ciudad se pueden acercar todos los días a aprender y a poner en práctica un montón de acciones que tienen que ver con temas de medio ambiente de todos los días. Nosotros tenemos un paseo, que es un paseo educativo, donde lo que hicimos es, lo que hacemos todos los días es trabajar temáticas de huertas, tenemos huertas de piso, huertas hidropónicas, tenemos un paseo de energías renovables con paneles solares de piso, paneles solares pegados en las paredes, molinos eólicos. Después tenemos un humedal artificial, donde estudiamos un poco todo lo que tiene relación con los humedales, la función en relación a los ecosistemas, para qué sirven. Después tenemos también un vivero de producción de árboles nativos. Los árboles nativos son muy importantes para el ambiente dentro de la ciudad de Buenos Aires y producimos más de 20.000 árboles anuales. Entonces, lo que tratamos de hacer en este paseo ambiental, donde pasan cientos de jóvenes y estudiantes todos los meses, es dar distintos talleres sobre las distintas temáticas que involucran el medio ambiente. Y la verdad que es un lugar muy lindo porque es un lugar donde podés experimentar en el terreno un montón de cuestiones que sería muy difícil, tal vez, estudiarlas en otros lados. Podés aprender de huertas, podés aprender de agroecología, podés aprender a cómo plantar un árbol nativo, qué tipo de árboles nativos tenemos, cuál es la ecoregión en la que estamos viviendo. Y después podés trabajar en los distintos viveros que tenemos, tenemos programas de voluntariado. La verdad que es un lugar que tiene una mística muy especial y muy linda, donde van muchos jóvenes. Y bueno, estamos muy contentos de invitar a los vecinos a que se puedan acercar. En la página de la Agencia de Protección Ambiental figuran qué días tenemos los talleres, así que la gente se puede acercar ahí. Es decir, que en la página de la Agencia podemos tener acceso a los horarios de talleres y demás. Yo te quería preguntar, ¿cuál es la franja etaria que visita estos parques? Porque hablamos de los jóvenes, pero me parece que también a la gente mayor le interesa el tema ambiental, el tema ecológico, ¿no? Sí, en general tenemos muchos jóvenes, sobre todo jóvenes de escuelas, pero también tenemos un programa, por ejemplo, que está destinado a adultos mayores del barrio, donde los adultos mayores tienen, por ejemplo, huertas que están más o menos a su altura. Entonces ellos no se tienen que agachar para trabajar, lo cual sería bastante, tal vez, más complicado. Y también apuntamos hacia ellos. A los jóvenes en general les interesa mucho, pero también hay mucha gente que este tipo de temáticas les interesan y nos llaman y los invitamos a que lo visiten. Juan, tenemos que cerrar porque la verdad que el tiempo es tirano y más en estos medios como la radio, pero quería que me cuentes cuáles son los próximos objetivos que tienen a nivel agencia en materia ambiental, que vos me digas, estoy pendiente con este tema y lo vamos a realizar. Estamos trabajando fuertemente en toda la estrategia de energía, en todo lo que tiene que ver con recambio de luminarias LED. Con el pasate LED. Exactamente, a nivel alumbrado público y a nivel, sobre todo, edificios públicos, que le está generando al gobierno de la ciudad un ahorro muy importante. Cada vez que cambiamos una luminaria LED, generamos un ahorro muy importante y estamos cambiando miles. Incluso estamos en un programa donde recambiamos a vecinos también luminarias LED para que los vecinos puedan ahorrar. Y después todo lo que tiene que ver con energías renovables, que tiene que ver con que parte de la energía que se consume dentro de la ciudad de Buenos Aires en edificios públicos provenga de fuentes renovables. Eso también estamos trabajando en una licitación para que se pueda licitar parte de esa energía y además pagues precios más económicos y que sea renovable. La verdad que el cambio de matriz energética es el objetivo para todos y la verdad que como política pública a nivel gobierno que la empiecen a manejar en función de, no solo de ahorro, sino también de modernización, es muy importante. Juan, gracias por la visita y bueno, te veo el jueves en el Día Mundial del Medio Ambiente. Nos vemos el jueves, muchas gracias a todos. ¿Puedo hacer una preguntita? Cortita, cortita. ¿Estas políticas que van a ser aplicadas en el sector público, ¿van a legislarlas para el privado? Es decir, ¿alguna industria financiera, alguna fábrica va a tener que medir sus emisiones o va a tener algún privilegio, incentivo por una energía, por eficiencia energética? ¿Algo extendido? En general, digamos, si estamos hablando de eficiencia energética, particularmente el gran beneficiado al hacer programas de eficiencia energética, por ejemplo, en una empresa, es el empresario. Cuando empezás a ver los números finos te das cuenta que generás un impacto muy grande en tu economía, con lo cual nosotros por eso lo hacemos desde el gobierno e incentivamos que los vecinos en sus casas y los empresarios en sus empresas lo hagan, porque realmente genera muchos beneficios para el que está en el día a día teniendo que gastar plata, digamos. Entonces por eso tratamos de fomentarlo. Y me parece que el empresario eso lo ve y como decía Juan también, los chicos nos hacen ver que esta transición... Los centenials. Bueno, los centenials, este cambio ambiental. Juancito, gracias por la visita. Muchas gracias. Y era Juan Bautista Filgueira Rizzo, presidente de la Agencia de Protección Ambiental, que nos contaba en esta semana el ambiente, cómo la Ciudad de Buenos Aires apunta objetivo Ciudad Verde constantemente.